¿Qué día creen que es hoy? Hoy es sábado y traigo puesto la del Toluca Sí, la playera, la gorra, todo, hoy todo ¿Por qué? Porque se les ocurrió poner que en el reglamento ya es obligatorio cambiar de horario Para que no se empalmen los juegos Y el día de hoy Toluca juega contra Necaxa en el estadio Nemesio 10 En punto de las 5 de la tarde Ahorita son las 12.44 de la tarde Entonces tenemos todavía mucho tiempo Tenemos que hacer varias cosas durante el día Para después podernos ir al estadio Así que ustedes me habían pedido que durara más el video Les voy a grabar un poco lo que hago antes del juego Y cuando vamos al juego Y un poco después de que vamos al juego Así que comenzamos el Soccer Vlog Casi las 2 y apenas vamos a desayunar Y es comida pero apenas vamos a desayunar Tacos de barbacoa Así que vamos por ellos Sé que las transiciones están medio locas Pero vamos ahorita ya Ya terminamos de desayunar Vamos a tirar la basura que teníamos en la casa Porque ya olía medio feito Entonces vamos a tirarla al camión Si es que está Vamos a ver Si, si está Ahí está el camión de la basura Entonces vamos a ver Para tirar la basura Darnos la vuelta Abrimos la cajuela Y esta es la bolsota de basura Que vamos a entregar allá Pues ya la basura aquí en el bote Digo, en el camión Y pues vamos en camino ¿Qué hora es? Son las 2.15 2.15 pm Así que Vamos a prepararnos ya Para irnos al estadio Ya estamos aquí en la casa Para arreglar todo Tenemos como unas almohadillas Que ponemos en los asientos Para estar un poco más cómodos Y eso lo llevamos Las bufandas Mi chamarra Varias cositas Peinarme Cepillarme los dientes Acabo de comer Desayunar Entonces vamos a prepararnos Para irnos al estadio Nos vamos aproximadamente A las 4 Cuarto para las 4.4 Yo creo que estaremos Yendo al estadio Y pues nada Vamos a arreglar Estamos listos Vamos ahora si En camino al estadio Nemesio 10 Pasamos por mi mamá Y de ahí Nos vamos directito Al estacionamiento Ya saben Nos vemos ahí En el estacionamiento Para entrar al estadio Y ver que pasa El día de hoy En el partido Vamos ya al estadio Nemesio 10 Un poco tarde Son 4 y media Cuarto para las 5 Más o menos Hay mucha gente Un poco enojado Hacen un desorden Dentro del estacionamiento Pero bueno Ni modo Vamos ahorita a entrar A ver que lugar alcanzamos Y bueno Veremos Ya estamos aquí En la entrada del estadio Vamos a poner el bono Lo de siempre Y entramos Y esperamos A que alguien Nos revise Y entramos Y entramos Es que el horario Ayude En cuanto a la entrada Al estadio Sábado por la tarde Día de descanso Total Entonces veremos Que tanto se hay en el estadio A comparación del domingo La entrada al estadio Pues creo que hemos llegado Más tarde Y hemos alcanzado el lugar Está calentando Pues la entrada es como siempre Nada en especial Y nos encontramos Con que García va de titular Ya le dieron su oportunidad Inicia el protocolo De la Diga MX García de titular Borja Salinas Quiñones Zambuesa Y que inicia el juego Vemos Como le va el Toluca Que no le baje Ahí Comienza a llover En el estadio Nemesio 10 Al minuto 27 Del primer tiempo Luego llega el olor A pasto A tierra mojada 0-0 Ya tuvo una necaxa En frente a la portería Varios tiros de esquina A favor de Toluca Varios tiros igualmente De Toluca Algo de peligro Por parte de los dos lados Veremos Que sucede En lo que resta El primer tiempo Zambu Metió el primero 1-0 Al minuto 40 Aproximadamente En un centro Le rebotó a Tobio Accidentalmente Tristemente estaba ahí Tobio Le rebotó el balón Le cayó uno a necaxa Y solo le empujó En México Existen muchos manichistas Esos que piensan Que lo de acá No es tan bueno Como lo de fuera Pero Porque no le echamos Uno fuerte La buena Tiempo donde veremos Si Toluca es capaz De remontar este partido Terminar con una victoria O por lo menos Con el empate Inició fuerte Pero le bajó No puede meter Ni un solo gol De 5 tiros de esquina Que tuvieron seguidos Tantos tiros En la portería No metieron ni uno Veremos Si son capaces De De remontar esto Inicia el segundo tiempo Cambio del Toluca Salió el Quick Mendoza Y entró Triberio Veamos Que Que resultados De este cambio Lucas Sabemos que cuando Zambuesa y Salinas Se juntan Por la banda Hace muy buenas cosas En esta vez Zambuesa le tuvo Pase filtrado A Salinas Donde Salinas Metió un tiro centro Y la terminó metiendo Según el poste No sé si a quien más Lo metió Según el poste Y dentro Gol 1-1 Minuto 50 Lástima Que buena Que buena Zambuesa tiene todo No puedes hacer magia Puedes hacer magia Así Acábalo Gol Gol Buena Que buena Toluca Zambuesa dio la asistencia Centro Pequeño centro Se la picó a González Vega Se la puso a Vega Vega se la picó a González Quiñones Pues llegó a A empujarla Acábala Acábala A empujarla 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenísima! ¡Buenas! legends toluca, alexis vega otra vez Metió el 3-1 Un despeje de Luis García Que el Triberio la dejó pasar Pasó por la defensa Le llegó a Alexis Vega Y la metió, solo le empujó ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Bábalo! ¡Fuera! ¡Sí! Terminó el partido 3-2, casi nos empatan En la última jugada Se puso bueno Estuvo bueno el partido, casi la acierto al pronóstico Yo había dicho 3-1 En la previa, en la transmisión en vivo Que la pueden checar, por cierto Y fueron 3-2 El segundo gol Un golazo en el Caxa, nada que hacer Ni modo Pero se ganó Ahorita creo que estamos en tercer lugar Esperando a lo que haga Santos Estoy un poco desconectado No sé si ya jugó Santos o no Pero Ya estamos en tercero Puma se empató ¡Qué felicidad! Poco a poco Se va retomando los lugares en la tabla Y esperemos seguir Arriba de los primeros 5 No De los primeros 3 Por lo menos Para que nos vaya bien Entonces Este fue el Soccer Vlog del día de hoy Toluca Necaxa Muchas gracias por su tiempo Por haberlo visto Y espero les haya gustado Si fue así Dejen su like Compártanlo Y nos vemos al próximo Yo soy su amigo Yaitara Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!